Mientras tanto, Alejandra del Moral B, la candidata de la coalición VA por el Estado de México, aseguró que quienes saben trabajar y quieren al Estado de México están del lado correcto de la historia. No se equivoquen, que no se subestimen, ellos van a defender la tierra con cuerpo, alma y corazón, porque ahí están las familias mexiquenses. Arropada por cientos de vecinos y vecinas del municipio de Temazcalapa, la van de dadas aseguró que el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza son un solo equipo caminando hacia el mismo rumbo y defendiendo las mismas causas. Detendremos la farsa de la transformación juntas y juntos para dar a Morena una lección que jamás va a olvidar. Dijo que con la familia política, las más comprometidas de todo el Estado, echada para adelante, la defensora de la democracia, de las causas ciudadanas y de las familias mexiquenses alcanzarán la meta de llegar juntos, que es ganar el próximo domingo 4 de junio. Tras 58 días de campaña, la banderada aliancista afirmó que la coalición va por el Estado de México, ha dado una batalla épica, haciendo cada quien lo que le toca, porque no votar es hacerle un favor a Morena. Dijo la candidata, Alejandra del Moral sostuvo que Temazcaltepec contará con una gobernadora cercana y comprometida con el campo mexiquense, refrendando el absoluto apoyo con créditos, maquinaria, insumos y seguro agropecuario en apoyo a productores de cebada, tuna y nopal. Dijo también que se va a construir una instancia infantil en la cabecera municipal para todas las mamás y papás que salen a trabajar. Se gisnurará de la mano con el presidente municipal para la adquisición de un terreno y construir un tecnológico o universidad para los jóvenes. La candidata también se comprometió en rehabilitar y acondicionar el centro especializado de atención primaria a la salud CEAPS de la cabecera municipal para contar con mejores espacios de salud en el Estado de México. La candidata después tuvo actividades en Nopaltepec, Tepetlaustoc, Chautla y concluyó esta tarde en el municipio de Huehuetoca. Mañana también se espera el cierre de campaña de la candidata Alejandra de Moral. Eso será en el Valle de México. Con el triunfo de la coalición en el Estado de México empieza la derrota de Morena en todo el país. Que quede claro, vamos a trabajar hasta el último minuto, vamos a construir por el bien de nuestras familias. La unidad hace la fuerza, la unidad conquista voluntades, la unidad hace que haya inclusión, que haya respeto, que haya entendimiento, que entre todas y todos podamos trabajar para poder sacar adelante a nuestros municipios y juntos al Estado de México. Unidos somos invencibles y vamos a ganar esta elección. Les vamos a demostrar que con trabajo, con disciplina, con convicciones y con un profundo amor a la tierra mexiquense, se puede ganar una elección a la buena. Solo con unidad vamos a poder derrotar a Morena, que solamente haciendo lo que nos toca, que no hay municipio pequeño, que no importa cuánto nos cueste, no importa que tan cansados estemos, hay que darlo todo, porque esta tierra mexiquense se defiende, se cuida y se protege con trabajo, por lo que más amamos que son nuestras familias.